qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo automotriz y bueno ahora les voy a hablar de esta autocaravana que está basada en un camión tesla semi y bueno y fue creada precisamente por van lifer y bueno y por qué no convertir al futuro camión eléctrico de tesla con en un hogar con ruedas capaz de moverse con cero emisiones y bueno de manera autónoma bueno este concept es un buen comienzo y bueno ahora a continuación hablaremos de aquello bueno como sabemos tesla tiene previsto ampliar su gama de modelos con la llegada el próximo año de su camión eléctrico tesla semi un modelo pensado para llevar la movilidad eléctrica al mundo del transporte de carga solamente bueno parece que no porque algunos ya están ya están dejando volar su imaginación para darle otros usos a este mismo vehículo por por ejemplo el de ser un el de ser un un camper o casa rodante autocaravana como quieran decirle y es por eso que y eso precisamente lo que hizo la compañía panlifer que está precisamente que precisamente esta misma diseña campers y autocaravanas y que ha encontrado en el tesla semi una magnífica base para crear una autocaravana completamente eléctrica y además autónoma bueno aunque solamente se trata de un concept no sea mate materializado en carne y hueso pero la idea resulta prometedora y es que lo que y es que lo que lo que de autocaravanas eléctricas no es buen no es nuevo aunque si está aún algo verde sin embargo contar con 800 kilómetros de autonomía que promete el nuevo camión de la marca tesla en modo totalmente eléctrico y sin emisiones contaminantes en una autocaravana sería el paso definitivo para convencer a los clientes de esta clase de vehículos a pasarse el mundo eléctrico y bueno añade a eso añadir a eso el detalle de contar con el sistema de conducción autónoma de la marca que en casos como el de una autocaravana se convierte en todo un aliado bueno además de además como puede verse en este en los bocetos que acompañan a esta información a esta caravana no le falta nada cuenta con espacio suficiente como para para que seis pasajeros puedan dormir dentro con toda comodidad y también hay una cocina completa sala estar baño y otros detalles propios de las autocaravanas más completas y lujosa el mercado y todo ello con un precio que si tenemos en cuenta la versión de rango de 50 millas que son 800 kilómetros del tesla semi cuesta 180 mil dólares algo así como 160 millones de pesos chilenos a los que se habrá que añadir la conversión de autocaravana no se antoja demasiado caro para un un modelo que promete ofrecernos la última tecnología en buena cantidad de espacio y autonomía sin rival actualmente seguro que los viajeros amante de la autocaravana agradecería mucho el contar con esto y bueno ahora me despido con esta información adiós que me fuera chao